En el video de color parte 1, vimos que hablando de pigmento, podemos considerar a blanco, negro y grises como colores. Ahora, partiendo de esta idea, identificamos dos grupos de colores. Los colores cromáticos, relacionados con el espectro electromagnético, y los colores neutros o acromáticos, que son los grises. Este juego entre cromatismo y grisedad, nos permite ir construyendo colores más ricos y complejos, que para un artista significa el poder arrojar al espectador un mayor número de sensaciones psicológicas. En este video vamos a explorar tres cualidades fundamentales del color, el tono, el valor y la intensidad. Soy Israel Ávila, estás en el canal Mono Esteta, en donde escudriñamos en el complejo, polémico y en partes muy nebuloso mundo del arte. ¡Comenzamos! Para referirnos a las cualidades del color, usamos las palabras tono, matiz, intensidad, valor, saturación, tinte, luminosidad, palidez, brillo, etc. Pero no siempre estamos claros sobre a qué se refiere cada uno de estos términos, por lo que solemos usarlos de manera indistinta, cosa que termina trayendo confusión y no solo entre los públicos y gente no especializada en el tema, sino entre los mismos artistas o diseñadores en diversas áreas. Y es que para enseñar sobre arte, fotografía, diseño, video, etc. hay que ser muy claros en esto del color, o vamos a terminar haciéndonos bolas y haciendo bolas a los alumnos. Y con esto vamos a dificultar sus posibilidades de decidir y concretar el cromatismo en sus trabajos. Vayamos con el primer concepto. Tono. Los términos tono, tonalidad, matiz y hue en inglés se pueden usar indistintamente. Y es definido técnicamente como el grado en que un estímulo puede describirse como similar o diferente de los estímulos que se describen como rojo, verde, azul y amarillo. Que en ciertas teorías de visión del color se denominan tonos únicos. ¿Qué son los tonos únicos? Pues son los que el observador percibe como puros o básicos. Así que hay que decir que estos tonos únicos los podemos entender como psicológicamente primarios. Porque como ya vimos en el video anterior sobre color, hablar sobre color es hablar más bien sobre una cuestión perceptual. Por lo que en realidad hay un debate sobre cuáles colores podemos considerar como únicos y cuáles como compuestos. En fin, no nos hagamos bolas. Diciéndolo simple, con la inexactitud que esto conlleva. El tono es el atributo que permite clasificar a los colores como rojo, amarillo, azul y verde. Que nos permite diferenciarlos desde su pureza. El tono generalmente se puede representar cuantitativamente por un solo número, a menudo correspondiente a una posición angular alrededor de un punto o eje central o neutral en un diagrama de coordenadas de algún espacio de color. Como por ejemplo, un diagrama de cromaticidad, un círculo cromático o por su longitud de onda dominante. Puede que esto suene un poco técnico, pero nos va a ayudar mucho a entender el tema de este video. El espacio de color que usaré aquí es el conocido como sistema de color Munsell. En donde, al igual que en el círculo cromático, encontramos dos tonos al recorrer este aro. Por ahora, solo fijémonos en él. Ahora, la descripción de un tono como rojo, amarillo, azul y verde, será más precisa si se identifica la inclinación del color de un tono al siguiente. Por ejemplo, este amarillo puede ser nombrado con más exactitud si identificamos hacia dónde se inclina más dentro del círculo cromático. En este caso, se inclina al verde, por lo que lo llamaremos amarillo verdoso. Noten cómo a este amarillo no se le asigna un nuevo nombre, sino usamos los nombres de los tonos que consideramos puros o básicos, el amarillo y el verde. Aunque claro, habrá casos en los que a un azul rojizo se le llamará morado y no azul rojizo. En concreto, en la pintura, un tono se refiere a un color puro. Y aquí, puro no significa único, rojo, amarillo, azul y verde, sino al hecho de que no tenemos pigmentos blanco o negro añadidos. O sea, para fines prácticos, un morado o anaranjado son tonos. Nos da igual ya el tecnicismo de únicos o compuestos. Por cierto, los fabricantes de pigmentos usan la palabra tonalidad o hue, tono, por ejemplo, amarillo de cadmio hue, para indicar que el ingrediente de pigmentación original, a menudo tóxico, ha sido reemplazado por alternativas más seguras o más baratas, mientras se conserva la tonalidad del original. Los reemplazos a menudo se usan para los colores que contienen cromo, cadmio y alizarina. Valor. El valor, también llamado luminosidad o lightness, se refiere al grado de claridad u oscuridad de un color. A veces esta característica se le llama tono, pero ya habiendo definido este, vamos a considerarlo un error. Una cosa es el tono y otra el valor. Bien, aunque el valor o luminosidad se refieren a lo mismo, habrá modelos de color que usen uno u otro. Los modelos de color Munsell, que es el que estamos usando aquí, y el HSV, utilizan el término valor, mientras que el modelo de color HSL, el espacio de color HCL y LAB, utilizan el término luminosidad. Este solo es un paréntesis para aclarar esto, no entraremos en detalles sobre dichos modelos. Ahora, la definición utilizada en la fotometría y colorimetría, describe al valor como la percepción no lineal que tenemos de la cantidad de luz recibida. A menudo se define a partir de la luminancia de la fuente estudiada. ¿Qué es luminancia? Pues la densidad angular, rectangular y superficial del flujo luminoso que incide, atraviesa o emerge de una superficie siguiendo una dirección determinada. Alternativamente, también se puede definir como la densidad superficial de intensidad luminosa de una dirección dada. O sea, la cantidad de luz que refleja o emite una superficie. Disculpen si a veces me meto en tecnicismos, podría parecer innecesario, pero pienso que es mejor ser precisos, por si a alguien le sirve toda la información, que quedarme en lo muy básico. Bien, en el sistema de color Munsell, el valor o luminosidad queda graficado en sentido vertical, entre los que son de hecho los únicos dos valores, el blanco y el negro. El negro corresponde al valor 0, pues no hay nada de luz reflejada o emitida, y el blanco corresponde al 10. Los ocho grises intermedios no serían tomados tanto como valores, sino como los colores derivados de estos dos valores fundamentales. Y es que muchas veces se van a utilizar para oscurecer o aclarar los tonos, o en sí como tonos carentes de color. Es más fácil si imaginamos que el valor o la luminosidad son eso. La cantidad de luz que refleja o emite, pero sobre todo que refleja una superficie de cierto color. Si pintamos un cuadro nocturno muy oscuro, debemos usar tonos de valor bajo, como la sombra natural y el azul ultramar, que reflejan poca luz y tienden al negro. Si lo correspondemos al gris que refleje la misma cantidad de luz. Como ven, habrá momentos en que sea necesario asociar un color a su correspondiente en gris para facilitarnos el uso del valor dentro de la pintura. Con esto se puede saber qué colores comparten valor o luminosidad, aunque difieran en tonalidad. Y esto nos va a facilitar crear un ambiente lumínico coherente y convincente cuando estemos haciendo las mezclas para los colores de una pintura. Entonces, un color de tono conocido, amarillo nuevamente, puede describirse más fácilmente clasificándolo de claro u oscuro. Ahora, aquí también habrá tonos que al cambiar de valor, cambien de nombre, como el rosa, al que nunca vamos a llamar rojo claro. También hay colores, y es importante que insiste en ello, que no necesitan llevar precisamente blanco o negro para cambiar su valor. El tono sombra natural, que es un café oscuro, o el azul ultramar, no contiene negro, pero tienden a él, o sea, al valor cero, pues corresponden a grises oscuros en tanto que reflejan la misma cantidad de luz que ellos. Saturación. La saturación suele también ser llamada croma, colorido o intensidad, y en inglés saturation. En términos simples, esta propiedad se refiere a la pureza de un color. Los colores saturados o de fuerte intensidad son los más brillantes y vivos que se pueden obtener. En contraparte, los colores desaturados tienen una intensidad débil, son apagados, tienden al gris, y sin saturación, un color se convierte en un tono totalmente gris. Para determinar la saturación de un color, el cálculo se hace con respecto a su grisedad. Entre más gris se vea una superficie, menor será su saturación, y viceversa. También al hacer mezclas entre tonos, se va perdiendo saturación, pues al ir mezclando más y más colores, estos se van neutralizando. Un color mezclado con su complementario en diferentes proporciones, produce escalas de saturación. Es posible que a estas alturas, sea fácil confundir el valor con la saturación, pues ambos usan el gris como referencia. Así que nuevamente lo voy a decir de manera simple, con riesgo de ser menos preciso. El valor se refiere a la cantidad de luz que refleja una superficie de un tono dado, por ello se le llama también luminosidad. Y saturación se refiere a la grisedad o intensidad de un color. El valor corresponde a un gris que asociamos por qué tanta luz refleja, y la saturación nos dice qué tan gris es en sí un color. Esta imagen, que es un corte del sistema de color Munsell, queda más clara de la diferencia entre valor y saturación. Ahora toca decirlo de manera más precisa pero complicada. Si bien el tono y el valor de un objeto son su colorido y brillo juzgados en proporción a la misma cosa, la saturación de luz proveniente de este objeto es en efecto el tono del objeto juzgado en proporción a su luminosidad. En resumen, tono es qué color es, rojo, amarillo, azul, verde, etc. Valor es qué tanta luz refleja o emite un objeto de un color dado, por lo que podemos asociar un color a un gris que refleje la misma cantidad de luz, para así conocer su valor en la escala de valor. Y saturación es si un color es muy colorido o se va agrisando, o sea, qué tan gris se ve un tono. Y este gris puede ser cualquier gris, por cierto. Ahora ejemplifiquemos con esta imagen. Aquí aparecen varios tonos, verde, morado, azul, anaranjado, incluso un gris. Bueno, todos ellos, salvo el gris, tienen el mismo valor, o sea, la misma luminosidad. Esto se comprueba si asignamos el gris que corresponde a cada tono según la cantidad de luz que emiten o reflejan. Y vean, todos tienen el mismo valor. La variación que nos permitía distinguir cada fragmento era de tono. Solo podemos ahora distinguir el gris superior derecho, pues no solo era de otro tono, sino también de otro valor. Bien, ahora regresemos los tonos y variemos la saturación. Aquí la estamos aumentando y vemos cómo se vuelven más intensos, menos pálidos. Hagamos algo interesante. Si hemos aumentado la saturación, ¿qué pasó con el valor? Veamos. Vaya, era de esperarse que siguiéramos teniendo el mismo valor entre los tonos, pero en realidad tenemos el mismo valor que cuando los tonos estaban menos saturados. Esto pasa porque modificar la saturación no modifica el valor. Regresemos a la imagen original y cambiemos algunos de los tonos, pero ahora también sus valores. Vayamos a sus correspondientes en grises y miren, comprobamos que en efecto, ahora también variamos el valor. Nuevamente regresemos a la imagen original. Subamos su valor y bajemos su saturación. Vemos cómo ahora es muy brillante, pues aumentamos su valor, pero de colores pálidos, pues bajamos su saturación. Sé que este tema puede ser un poco complejo, pero si dominan estos tres conceptos básicos, pueden ser mucho mejores en su manejo de color. En el próximo video, haremos un análisis de color, pero ya con algunas pinturas de ejemplos. No olvides darle like al video si te ha gustado. Y sígueme para que veas el video complementario a este y todos los demás. Verás que te van a gustar y llenar de un montón de nuevas dudas. Gracias por verme. Adiós. Adiós.